¡Suscríbete al canal! 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 A ver, no, 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 no. Cambiar de atuendo, ponerme uniforme, eh, cambiar de estilo de vestir, por supuesto, voy a cambiarme el estilo de vestir, eh, y a ver, y antes de nada, y antes de nada, porque, eh, tuve un problema, la primera vez que empecé a grabar es que se me quedó pillado el juego, entonces voy a grabar, por si las moscas se quedan pillado, volver a este punto, porque claro, esto no tiene auto guardado, que es lo que no me gusta, pero bueno, no pasa nada, yo todo lo perdono, yo todo lo, todo, 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 todo. Ah, esto es como una pequeña pantalla de carga de los sim 4, cuando queramos darnos cuenta ya se termina de guardar, venga, pues ya está, ya está, 5 horas después se ha cargado, pues vamos a cambiarnos de ropa, vamos a ponernos algo, un bonito modelito, por supuesto, porque si no, pues imagínate lo que, lo que esto puede ser, puede ser, pues, una, un chuchamiento, y bueno, si quiero decir una cosita, ¿vale? Porque vais mucho, vais a decir, joder, Edu, has estado mucho tiempo sin subir vídeo, tal, que ha pasado, bueno, pues quiero decir aquí el, como va a ser el nuevo horario, ¿vale? Voy a subir 4 vídeos a la semana, que van a estar distribuidos entre los viernes, los sábados y los domingos, y diréis, ¿y por qué Edu esos días? Vale, yo tengo mucho que estudiar ahora, estoy trabajando en exámenes, y bueno, pues como entenderéis, lo más importante para mí son mis estudios, ¿vale? Porque YouTube algún día acabará, ¿vale? Aunque ha estado, aunque estoy pensando mucho estos días, por muchas cosas, pues, si es verdad que, bueno, pues lo primordial para mí son mis estudios, y no puedo, no puedo, no puedo, dejarlo por estar grabando, ¿vale? Así que, pues, tengo que dedicarme un poquito a todo, ¿vale? Y eso va a ser el horario, viernes, sábado y domingo, ahí están los Sims 4, y los Sims 3, ¿vale? Y esta serie. Y mirad, ¿veis como así de cerquita, así, se parece un poquito más a Katie? ¿Veis? Si es que yo lo intento, yo lo intento. A ver, de profesión, vamos a mirar el vestido que nos podemos poner de la profesión, este que te ponen con el gorrito, ¿no? Porque me parece ridículo, y así nunca vamos a hacer una sella más, tenemos que tener nuestro toque de personal. A ver, no vamos a empezar ya con los sujetadores así de copos de helado, pero, pero bueno, vamos a mirar, vamos a ver qué ropita tenemos, a ver, tampoco podemos, tampoco si podemos ir de estrellas de Hollywood cuando no somos estrellas de Hollywood, cuando no nos conoce ni el vecino de al lado, y nunca, mejor dicho, algún día sí. A ver, por ejemplo, si yo fuera Katie, ¿veis? Es que es horrible, además, con esos pendientes que Dios le ha dado son horribles. Eh, hombre, no me voy a poner este enseñando, enseñando medio totete, ¿vale? Y a ver, estos no, a ver, vamos a ver cuál podemos poner, por ejemplo, mira, este me gusta, porque es muy Katie cuando empezó, ¿vale? Por ejemplo, este, ya sé que no os gusta, ¿vale? A mí tampoco, pero porque si por mí fuera, ahora os enseño cuál, si por mí fuera, cuál pondría. Y a ver, por ejemplo, voy a ponerle, a ver, como no tengo ningún concierto de música que dar, no me voy a poner el pinga de la oreja, pero si me voy a poner, por ejemplo, eh, a ver, cada vez que como he vuelto a instalar todo lo, todo el contenido, pues claro, el contenido de la store, pues ahora mismo veo un poco como, como el culo, ¿vale? Hablando mal y pronto. Pero bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, porque aquí me faltan muchas cositas, no hay nada de lo que yo quiero, de lo que a mí me gusta. A ver, no. Si te vas a poner estos pendientes, por favor, te los quitas y ya, boló, boló, no me gusta. Vale, esto no te lo, no te voy a poner esta diadema, ¿vale? Esta tierra no te la voy a poner. Y, y por aquí ya, totalmente voy a quitar esto, porque no, no merece la pena. Y algo más así que tengas que, ah, bueno, si las medias estas cochambrosas que ya está dado, muy bien, yo te las quito ya, boló, flú, flú, ¿vale? Y te voy a poner, eh, a ver, ¿qué te puedo poner yo de zapatos? Por lo menos para que nos dejo en el tacón todo el día. Pues como tienes que cantar e ir mendigando por ahí. Por ejemplo, este me gusta, ¿vale? Y si lo ponemos en blanco, yo creo que mejor. Así que voy a poner esto en blanco, esto por aquí, así. Vale, ahí está, muy bien, perfecto, me gusta, me gusta mucho. Vale, pues eso, por ahí y luego pues voy a irme. Ay, mierda, mierda, mierda. No, no, aquí hay algo que se me ha olvidado a mí. Pero bueno, me voy a ponerle un collarcito o algo, porque el collarcito me puede, me puede dar mucho, mucha suerte, ¿vale? Y es lo que, es lo que, a ver, cariño mío, ¿vale? Que me estás tocando tu... Ay, es que este es muy grande, pero es que este, para este vestido, pues queda más o menos. A ver, ¿este cuál es? Ay, no, no me gusta este. A ver, ¿y este cuál es? Este tampoco me gusta, es demasiado pedrusco. Ay, ¿qué pasa? El que me gusta, que es una piedrecita, no lo veo ahora. A ver, ¿puede ser este? Este es, ¿vale? Y lo voy a poner también de azul. Es también azul, pues, en ella me gusta, ¿vale? Mirad qué bonito, así. Así sí me gusta. Muy bien, voy a ponerlo por aquí, por aquí. Y voy a irme al... A ver, por favor, dale a OK. Y aceptar. Vámonos. Hasta luego, Katie. Ahora te vemos. Para cambiarte el maquillaje y quitarte... A ver, por favor. Vale. Y vamos a quitarte también, pues, ese... Ese pelo estropajoso que Dios te ha dado ahora mismo. Bueno, que no te lo ha dado Dios, que te lo han puesto. Vale, así que a ver. Voy a venirme por aquí. Voy a venirme otra vez a mi esto. Voy a cambiar de atuendo. A profesión 2, por supuesto. Y una vez ahora, voy a cambiar aspecto. Muy bien, cámbiate de ropa. Vale, porque es que vas así como si fueras la azafata del 1, 2, 3. Y pues no te queda nada bien, cariño. No te queda nada bien. Vale, estoy yendo a crear una unidad de... Es lo que no me gusta. Que tienes que ir para un lado y para otra cosa que los Sims 4, sí. Vale. ¿Qué tal? Mira, veis, aquí sí se parece un poquito más a Katie. ¿Vale? El maquillaje sí le voy a dejar ese maquillaje porque de momento me gusta. Y de cabello, pues claro, como ella tiene el pelo negro, pues a ver, vamos a ver el tipo de cabello que a ella... Aunque ella en verdad es rubia, ¿vale? Ella, Katie, en verdad es rubia. Tengo que... Hay que ser honestos y cuando hay que decir la verdad, se dice la verdad. A ver, este estaría muy bien, ¿vale? Para empezar. Pero no. Este va a ser cuando me ponga el pelo de colorines, ¿vale? Este. ¿Vale? Pero no, de momento no, no me voy a poner ese. A ver, a ver, a ver... Vale. Podemos ponernos este. Este quedaría muy bien así para Katie. Ay, no. ¿Ves? Pero este sí. Este sí me gusta. Vale, no. A ver, Katie, cariño, ¿qué te podemos poner a ti? Que te quede bien, cariño mío. No sé qué pena ponerte. A ver. Por ejemplo, te voy a poner algo así si quieres. Aunque iba a ser demasiado atrevido. Y yo no quiero que os hagan atrevidas todavía. Podría. Ajá. ¿Este? A lo local coño, no. A lo local coño, no. Quizás... Es que este tampoco me gusta. Este tampoco te queda nada bien. Ah, mira, este sí me gusta. Pues mira, ya tenemos... Ya tenemos... Peluca para ponerte. Vale, muy bien. Perfecto. Pues voy a venir por aquí. Está todo abierto. Perfecto. Sí. Bien. Muy guay. ¡Ay, que ya la tenemos! Vamos a empezar a cantar ya mismo. Hoy vamos a dar nuestra primera... Vamos a soltar nuestros primeros pinitos así con nuestra voz que Dios nos ha dado. Por lo tanto, Katie, cariño, vas a coger... Te vas a ir a la playa, ¿vale? Vas a venir... A ver, ¿dónde está la playa? ¿Dónde narices está la playa? Ah, mira, algún día actuaré aquí. Actuaré ahí en el estadio este de fútbol. Vale, pero mira, me voy a venir, por ejemplo, aquí, en frente del ayuntamiento. ¿Vale? ¿Dónde...? Bueno, pues sí, me ha venido aquí. Voy a venirme aquí. Voy a venirme. Vete para acá, Katie, cariño. Ah, mira, ella ya va. Ella ya va. Va a decir... Bueno, no tengo mucho dinero, pero voy a intentar ganarme la vida. Voy a intentarlo, al menos. Pues que no se quede como nunca he querido... Nunca he querido hacer nada con mi vida, ni nada. Ah, mirad cuántos coches. Me gusta mucho. Yo no sé quién habrá hecho este mundo, pero la verdad... ¡Qué genio! ¡Qué genio! ¡Me encanta! ¡Me encanta este mundo! Yo creo que aquí se puede... A ver, lo malo es que pesa mucho el mundo. ¿Vale? Como podéis ver, pesa... Pesa mucho, mucho. Entonces, el juego se nota cuando... ¡Ah, mira! Hay gente, hay gente. Vente aquí, Katie, por favor. ¿Vale? Ir hasta aquí. Venga aquí, por favor, bonita. Venga usted acá. Yo voy a poner como los que se pone la puerta del sol, ¿vale? Quizás no valgo para la música, pero yo lo voy a intentar. ¿Vale? Por lo menos vamos a intentar lanzarnos a la piscina, que es como mi madre siempre decía. Aunque luego no quiere venir a verme a los Grammys. Cambiar nombre artístico, consultar, cantante... Voy a actuar por propinas. O por lo menos que la gente me empiece a conocer. ¡Ay, mira! Venir todos, por favor, que es la primera vez que canto. En público, quiero decir. ¡Ay, mira! Pero miradme, ¿eh? No miréis ahí a las nubes. Que no va a llover ahora mismo. Así, muy bien. ¡Ay, qué monos son! Así, así, así me gusta. ¡Ah, bueno, por lo menos me están mirando, ¿vale? Bueno, un poco con el peinado raro. Sobre todo, mira. Susie Strummer. Esta es Kid Wheels. Por eso, por favor, meterme a la Gaga. O a la Ariana Grande o algo. O a la Beyoncé, por ejemplo. Pues yo os espero, ¿vale? Yo como el próximo capítulo lo grabaré la semana que viene. Tenéis días para subir un nuevo... Para subirmelos y crearlos, ¿vale? Podéis meter contenido personalizado. ¡Ay, Dios mío! Que el moreno se ha interesado por mí. Si es que soy muy guapa, pero no, no. ¿Apoyo? ¿Apoyo Blom? No, no, no. Hazme a qué boca tienes. Estás como diciendo... Se lo como todo, se lo como todo, se lo como todo. Ay, pues este chico... Raj, no está mal, ¿no? Aunque tiene los ojos muy abiertos, ¿verdad? Parece que tiene paperas. Y ya se dice de las personas que tienen paperas. ¡Venga! ¡Otra más! ¡Woo! ¡Te queremos! ¡Te queremos! Venga. Tú puedes. Ay, pues le ha gustado. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Ay, gracias! ¡Gracias por el dinero! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Os lo como todo! ¡Os lo como todo! ¡Ay, qué guay! ¡Me alora todo! ¡Es como... ¡Ay, no puedo! Esta, esta pose me gusta. Me gusta. Ahora vamos a hacerle fotos, ¿vale? Pero hay que hacer la cara fuera a poca altura de pantalla. ¿Vale? A ver, no, esta no. Voy a ponerlo así todo altito. ¿Vale? Yo creo que algo así como este, pues quedaría muy bien. ¿Vale? Muy bien. ¡Mira! Ha sido un primer plano. ¡Ja, ja, ja! De todas formas, también necesito hacer amiguitos porque quiero hacer fiestas de barbacoas de casa y todo eso. Vale, así que, pues sí. Pero es que yo quiero... No, porque tiene como el puño así para arriba. Pero no. Ella lo da todo. Ahí con el puño cerra, pero no levanta el puño para arriba. ¡Yeah! Venga, muy bien. Muy bien. Bueno, las consolas he intentado, ¿vale? Es lo que... Es lo que importa. Muy bien. ¡Li! ¡Qué guapo eres, Li! Ven aquí, voy a hablar contigo. Vamos a... Voy a... Saludar. Porque, hombre, gracias a esto, pues he conocido a gente, ¿vale? Y a Li, pues parece que le caigo un poquito bien, ¿vale? Yo sé que tú, Raj, tú me gustabas... ¿Quién es este? Hay chicos muy... Demasiado monos. Aunque tiene la boca un poco rara. Tiene la boca un poco... Eh... Así hinchados. O sea, yo la veo rocal. Y no sé, no... Es lo que quizás no me gusta mucho. Venga, por favor. ¿Me vas a hablar? Gracias. No, no te vayas, no te vayas. No me dejes, por favor. Ah. ¡Bunny! ¡Zul, Zul! Ven para acá. Muy bien. Ajajaja. Bien. Ahí ya estoy, ya estoy. Ya le tenemos. ¡Uy! ¡Qué graciosa! ¡Si le ha dado dos besos! Ay, nunca había visto yo esto en los Sims. En los Sims 3 nunca lo había visto. Que le coge y le da dos besos. ¡Uy! ¡Qué guay! Pues muy bien, nunca. No quiero, sé, jugar, ¿sabes? Lee, hola Lee, ¿qué tal? Voy a aprender canciones... Ah, bueno, que es de fuera. ¡Uy! ¡Por Dios, que tiene un miembro grande! Como sea de... Como sea árabe. Ya verás tú. Vale. Está hablando del mundo. De como el mundo se acabe. Pues que ella quiere ser alguien en el mundo. Porque no quiere ser olvidado. Es como la película. O debajo de la misma estrella. No quiero ser olvidado. Es a lo que tengo miedo. Pues está lo mismo. A ella le gustan las estrellas. Le gusta... Le gusta la playa, por ejemplo. Pues sí, vamos a ir también a correr a la playa. Voy a hacer, pues, amiguitos. ¿Vale? Esto es así. Yo hago amiguitos. Hago una barbacoa en casa. Pongo musiquita. Me viene la policía. Pues lo normal. No me importa. Creo que estás cañón. Pues muchas gracias, Lee. Tú también. Tú también estás muy bien. Ay, no sé qué he hecho. No quiero contar tu historia. Quiero, quiero, quiero que se acabe el tiempo. Comprobar. Chocar la mano. Muy bien. Así en plan colegia. Muy bien. Muy bien. Charlar. Muy bien. Ven aquí. Ja, ja. Formar pandilla. Vamos a formar una pandilla. Me voy a cambiar de ropa. Y nos vamos a ir a tomar algo. Un copazo. No sé dónde, pero nos vamos a ir. ¿Vale? Así que voy a cambiarme la tuenda. Voy a ponerme cotidiano 1. Y nos vamos a ir a tomar algo. ¿Vale? Vamos a ver dónde hay aquí un sitio de copas. Eh, que se pueda ir. Eh, por ejemplo, tenemos esto que es, eh... Bueno, podemos ir, por ejemplo, a este que está aquí pegado a la playita. Ah, no está mal. Es una zona de copas. Ah, sí. Voy a venirme aquí. ¿Vale? Pues voy a... No. A ver, necesito venirme aquí. ¿Vale? Formar pandilla con él. A ver. Ah. Vale, voy a formar pandilla. A ver si quiere. Y así tomamos una copichuela o algo, ¿no? Aunque sea un whisky. Venga. Muy bien. Ah, mirad el... Mirad el atardecer. Todo. Qué bonito, eh. Cámbiate de ropa. ¿Vale? Y ahora... Ah, vale. Ya has hecho la pandilla. Vale. Muy bien. Muy bien. Pues vamos a ir aquí. Y vamos a irnos. Ah, que eso es un sitio de copas. Yo pensaba que era un... Un sitio de copas y para bailar. Esto puede ser un buen sitio de copas. Vale. Voy a visitar el solar con la pandilla. A ver cómo va. ¿Vale? Venga, vámonos. ¿Te vienes, Lee? Vamos, Lee. Vamos, Lee. Corre. Que yo corro más que tú. Vamos, Lee. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ay, ¿quién era esta? Parecía una película de miedo. Ay, ¿cuánta gente? ¡Uy! ¡Mira la bellonce! Aquí la tenemos. Me encanta. Sugar Bruggy. ¡Uy! Cuánto hombre. Guapo. Por favor. Venid aquí todos, por favor. ¿Dónde está aquí el ascensor? Que quiero subir al ascensor. Vale. ¿Puede ser esto el ascensor? Es que no me carga. No me carga. Ah, vale. Aquí está. ¡Oh! ¡Qué chulo! Vale. Vamos a ir a planta con la pandilla. A planta 21. Ya mismo. Vámonos. Ay, pero es que creo que no tengo un vestido bonito. Yo voy aquí de plan... Ah, sí. Ven aquí. Este vestido me lo regaló mi madre cuando cumplí 14 años. Y lo tengo que cuidar porque, como no tengo tanto dinero como para engasármelo en vestidos. Pues claro, fíjate tú. Ay, esta chica es muy mona además, ¿eh? Esta chica es muy mona. La Yozabel Sadara o Sadaya. Es que como no tengo la pantalla completa, pues, ahora tengo un nuevo ventana, por si me hay alguna notificación o algo, pues, eh... los nombres no se ven bien, ¿vale? Espero que vosotros lo estéis viendo bien. Espero. ¿Vale? ¡Venga! ¡Mírala, mírala! ¡Venga, Katie! ¡Nos vemos arriba! ¡Cariño! ¿Dónde estás tú? Aquí. Aquí, aquí. Ya la tenemos, ya la tenemos. Pues me encanta la ciudad, ¿eh? Está muy bien hecha. Gracias, gracias. Venga, ¿me vais a dejar pasar? ¡Oh! Es que es muy bonito el sitio. Tú fíjate, tú. Es que aquí hay mucho alto standing. Voy a venirme aquí. Voy a... Al gorila. ¿Vale? Voy a... Ofrecer soborno de 100. ¿Vale? Para entrar con mi pandilla. Sobre todo. Ah, ¿cómo tengo dinero? Me lo paga mi padre. Me da igual, ¿sabes? ¡Hasta luego, eh! Gracias por invitarme. ¡Cacho perrasquerosa! Ya seré yo famosa, ya. Ven para acá, cariño. Mi pandilla. ¿Se acaba de tirar un pedo? ¡Eres un cerdo! Delante de mí se ha cagado. ¡Venga! Cien simoleones. Muy bien, gracias. Paso. Gracias. Ay, mira la gordita. Ahí viene. Mira, Adele. Vale, voy a ir aquí con mi pandilla. A ver si quiere venir aquí mi pandilla. Pero no sé si mi pandilla va... No sé dónde está. ¡Pandilla! ¡Pandilla! ¿Dónde estás? Ay, mira, encima nos viene aquí Tom Wernie. Es que, claro, también voy a ser famosa. O por lo menos lo voy a intentar, ¿vale? Cantante, interpretar canción, pues de celebración, ¿vale? Pues ya que estoy... Vamos a hacerlo. A ver si no me manda la mierda por ello. ¡Hola! ¿Me dejas cantarte una cansado? Mira, yo me pongo hasta guapa para ti. Espera por el cantante de la canción. No me mandes a la mierda, ¿vale? Por favor, te lo pido. Ay, que no veo. Ah, me mando a la mierda. Él se está meando. No, él se está muriendo de hambre. Y yo me estoy haciendo pis. Voy a hacer pis. ¿Dónde está el baño? Aquí. Voy a hacer pipí. Venga, usar. Ahí, muy bien. Es que el baño debería estar aquí dentro. Yo lo digo. Pero vamos, aquí como todo el mundo suda... Pues nada, que suceden. Vete a hacer aquí pis y vente si quieres. A ver, es que tampoco hay aquí mucha gente. Ay, aquí está mi hombre. Aquí está. Voy a bajar aquí. Voy a sentarme ahora mismo. Hombre, este es mi macho. Y como tal, pues... Pues allá voy. Me encanta el sitio, eh. También tengo que reconocerlo. Me parece súper guay el sitio. Y es que, ¿por qué estás tú ahí... Eh... Desnuda? En plan que vas a seducir. Pues no, no puede ser así. Me vas a hacer también... Ahí va a decir. ¿Me vas a hacer también sobornarla? Te arrancó la cabeza. Vale, ya está. Lee. Lee. Ven aquí, cariño. Ven. Ven. Vamos a hablar contigo. Romántico, no... Divertido... Poner cara de tontería. No te enfades, hijo. Encima que te he traído un sitio de alto standing. Y he pagado 100 simoleones. No todo el mundo paga 100 simoleones por ti. Solamente te digo eso. Porque yo soy muy diva. Yo soy muy especial. Y soy única. Así que, pues... Más vale que me trates bien. Porque algún día seré alguien importante. Vale. Me voy a poner ropa formal, por supuesto. ¿Necesitas ayuda con las facturas? No te... No quiero ayudar con las facturas. Me está como diciendo... ¡Cómeto el coño! ¡Yuhu! Vale. Si en verdad a una chica también lo que le gusta es que un chico le haga reír. ¿Vale? A esos chicos que dicen... ¡Ah, ya como soy guapo! Pues tal. No, muchas veces... Pues... Ajustar color... Al azar... Pues esta habitación. ¿Vale? Pues... Muchas veces... Pues... A las chicas a él les gusta que les hagan reír. ¿Sabes? Pedir comida para mí... O bueno... Para grupo... Eh... Un plato de queso. De queso este semicural que huele muy mal. De ese queso que huele a roquefort... Huele a pies... Huele a clase de gimnasia, mejor dicho. ¡Uy! Horrible ese olor. Muy bien. Venga. ¡Ay! Mis saquitos de queso. Gracias, Cari. Te lo como todo. Gracias, guapa. Gracias. Voy a comerme el queso. Voy a pagar una ronda de bebidas. A ver. Yo no tengo por qué pagar ronda de bebidas. Yo quiero comer. Quiero comer. Voy a llamar a mi pandilla a comer, ¿vale? Porque, hombre... Somos dos, ¿sabes? No soy yo sola. Yo soy esa que ni te imaginas... Vale. No. ¿Dónde está mi... Mi cita? Ay, pero ya han cerrado el... No, no la han podido cerrar. Si es muy pronto todavía. No tardarán, pero... No han cerrado todavía. Vale. Acabo de gastarme 200 simoleones para que te vayas, cacho perro. ¡Uy! ¡Qué mal! ¡Uy! ¡Qué mal! ¡Que me ha dejado abandonada! ¡Que me ha dejado abandonada! ¿Dónde estás? No toques el piano. No toques el piano. No sé dónde está mi chico. Voy a bajar a la planta. Eh... A ver, voy a ñiqui ñiqui. A ver, es que claro. No voy a hacer un ñiqui ñiqui. Porque me van a mandar a la mierda. Van a decir, ¿y esta qué viene? ¿Sabes? Pues no. Voy a irme a la planta baja. ¡Muchas gracias, eh! Me encanta el sitio. Divino. Divino. Vendré seguro. Seguro vendré. Aunque, bueno, me acabas... Me acabas de cerrar, ¿vale? Me acabas de cerrar ahí. Así con toda tu cara. Me ha cerrado las narices. ¡Venga, hasta luego! ¡Chao! ¡Venga, alguien más! ¡Mira la gordita! ¡Que fea eres! ¡Cabrona! ¡Venga! ¿Planta cero? ¡Gracias! Es que mi pandilla no sé dónde está. Así que voy a disolver pandilla. A ver. Quiero disolver la pandilla. No, pues me voy a casa. Yo sola. ¡Hala! Pues nada. Ahí os vais a comer todos una mierda. Porque me voy a mi casa y no voy a invitar a más nadie. ¡Hombre! A mi cama nueva que me la he comprado. Que me ha costado mucho dinero la cama. Aunque, bueno, a mí ya podría gastar yo un dinero en el coche. ¡Hasta luego! ¡Mierdecilla! Y disolver pandilla. ¡Hala! No quiero que vengas a mi casa. Me suda el coño todo. Pues sí te lo digo yo. Hombre, se me reviene y todo. Esto me lo he pasado bien, Ejem. Ha sido poco mejor que... ¡Ecima! ¡Ecima! Pues nada, no voy a volver a quedar contigo. Guapo. Bueno, sí, porque eres muy guapo. Vale, vamos a la cama. Vamos a dormir. Vamos a dejar la de descansar. Y aquí termina nuestro primer episodio de Los Sims 3 Katy Perry. Así que, bueno, si os ha gustado, yo os invito a que le deis like, favoritos, suscribiros al canal si no lo estáis, seguirme en todas mis redes sociales que las tenéis en la cajita de información. Ahí tenéis las redes sociales de Eduardo Sims. Así que nada, chicos, ahora sí me despido. Si os ha gustado la serie, apoyarla, ¿vale? Porque así sé que os ha gustado. Y no os olvidéis de mandarme vuestros vecinos. Recordad que puede ser una Lady Gaga, puede ser una Whitney... Bueno, puede ser una Whitney Houston, sí, así resucitada. O Michael Jackson, puede ser quien quiera. Así que, chicos, ahora sí me despido. Soy DarritoSin01. Un besito muy grande desde la nueva ciudad de Katy Perry. Un saludito y hasta la siguiente. ¡Chao!